Ante los constantes enfrentamientos entre transportistas de los diferentes gremios, ha provocado que la iniciativa privada se ahuyente por la conflictividad social, aunado con la inactividad del gobierno estatal que no ha podido dar respuesta a las demandas más elementales de la sociedad. Así lo señaló el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Oaxaca, Carlos Alberto Mejía Gil. En entrevista con el secretario general aseguró que tras la disputa por la ilicitación de las obras, los contratos colectivos de trabajo no se pierden, sino a quien se le da el golpe es al gobierno estatal y a las empresas, ya que no pueden realizar sus actividades con normalidad ante el cierre de tramos carreteros, plazas comerciales o los puntos de construcción de carreteras. Es un conjunto, son la inactividad en primer lugar del gobierno, creo que este gobierno se quedó con el cambio como los meseros. Yo me inclinaría más a participar en la política que el presidente Enrique Peña Nieto ha establecido para el país, que es mover a México, yo diría que hay que mover a Oaxaca, de los dos puntos neurálgicos en los que se encuentra. El primer lugar en exportación de mano de obra barata y el primer lugar en analfabetismo. Creo que si hacemos un esfuerzo y nos ponemos activos todos, podemos sacar a Oaxaca de ese lugar. Añadió que el contrato especifica que cuando hay disturbios sociales, el gobierno paga una indemnización a los empresarios afectados, dañando con ello la economía oaxaqueña. Carlos Alberto señaló que en la entidad hay pseudoorganizaciones que trabajan con total impunidad, así como pseudo líderes sociales que frenan el desarrollo en Oaxaca e imposibilitan la llegada de empresas que pueden generar el crecimiento del Estado. Algunas personas que se dicen ser representantes de camioneros, han traído incluso unidades de Chiapas y de Veracruz, con lo que se queda claramente demostrado que son personas que no representan, no solamente a los trabajadores, sino a la gente del lugar, preferentemente tratando de beneficiar a gente de otros estados, yo veo malsanamente en unos beneficios propios. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.